No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va, bajando sin solos, en la paz que brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!